Conciencia, legitimidad y responsabilidad. Estas son algunas de las cualidades periodísticas que resaltó la profesora Senaida Ramos, quien ofreció la charla guía para la cobertura de los temas de salud y consideraciones éticas en el taller de periodismo en salud, organizado por la coalición de vacunación de Puerto Rico. Como lo dijo el escritor colombiano Gabriel García Márquez en su ensayo Mejor Oficio del Mundo, la ética no es una condición ocasional, no es de ver cuando, o sea, la ética es siempre, sino que debe acompañar siempre al periodismo como el zumbido al moscardón. No nos podemos deshacer de esa ética en ningún momento, y más en estos tiempos que estamos viendo tantos males sociales. El periodista tiene que ser vertical, tiene que conservar esa ética. Y usted no puede ofrecer falsas esperanzas, hay que tener mucho cuidado al seleccionar el vocabulario, los verbos, para no sentar una base equivocada sobre lo que estamos informando. Y sobre todo tenemos que colocarnos en el papel del lector para conocer qué efecto puede producir esa noticia. Y cuando callan a un periodista, callan tu derecho a saber. Defiende tu derecho a estar informado, defiende la labor de los periodistas. Mañana se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Y organizaciones de todo el mundo se unen para llevar mensajes, ¿verdad? Sobre el periodismo necesitamos solidaridad. Ser solidarios uno con otro para seguir defendiendo nuestra profesión que ha estado siempre en la medilla. Y más en estos tiempos que quieren controlar a la prensa puertorriqueña.